Ya estamos recibiendo trabajos, hasta el 12 de octubre ampliamos un poquito la fecha para recibir los trabajos, así que hasta el 12 vamos a estar recibiendo más trabajos, bueno, con mucha expectativa, vamos a ver si la convocatoria es importante, si muchos artistas se sienten motivados para trabajar en esta temática, esperamos que sí, y bueno, esperando que lleguen para después a la otra semana ponernos a hacer esta especie de curadoría, con jurados, si se puede decir así, y preparar la muestra para inaugurarla el 23 de octubre a la mañana allá en la biblioteca. Recordamos que las obras presentadas pueden ser de cualquier técnica. Pueden ser de cualquier técnica, lo que no van a hacer ahora es de tridimensión, pero puede ser técnica mixta, tejido, dibujo, pintura, fotografía, todo lo que sea, digamos, de un solo plano. Entonces, hasta el 12 está la posibilidad de presentarse. Hasta el 12 está la posibilidad, la posibilidad también, digamos, nosotros ofrecimos la posibilidad de mandar una fotografía de la obra, o traer la obra, entonces, bueno, vamos teniendo de las dos cosas, hay gente que nos manda foto, gente que nos la trae, siempre pedimos que la foto sea de la mejor calidad posible para poder apreciarla, porque si va a ser sobre una foto, bueno, es más complicado, pero también para la posibilidad de que no pueda acercarse hasta acá, lo pueda hacer.